Yeah, 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 Frayder, baby Cuando te vi en la fiesta supe que era pa' mi Mi coraza y mi mente lo eligieron así Y en mi cuarto nos fuimos a divertir de na' Mamacita, ay que bonita Desnuda tú te ves super rica Mamacita, que bonita Tú tienes lo que a mí me excita Mamacita, ay que bonita Desnuda tú te ves super rica Mamacita, que bonita Tú tienes lo que a mí me excita Super rica tú te ves desnuda Cuando hacíamos el amor debajo de la luna Como tú no hay ninguna Recorrer tu cuerpo fue una aventura Mientras escuchábamos el PM de Maluma Cuando te movías lento Me besaba y me pedías violento Era un náfroco recorriendo tu cuerpo Me encantaron tu movimiento Mamacita, ay que bonita Mamacita, ay que bonita Desnuda tú te ves super rica Mamacita, ay que bonita Tú tienes lo que a mí me excita Todo lo que a mí me excita Vente señorita Quítate la ropita Por fegar eres un ángel Y por diente una diablita Porque tú eres una chica mala Educada Vente y ya deja el drama Ya no digas nada Porque medio te toqué Y ya estabas mojada Medio te toqué Y ya estabas mojada Mega mojada Mamacita, ay que bonita Desnuda tú te ves super rica Mamacita, que bonita Tú tienes lo que a mí me excita Mamacita, ay que bonita Desnuda tú te ves super rica Mamacita, que bonita Tú tienes lo que a mí me excita Yeah, 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 yeah Freider baby Freider baby Dímelo Rory Desparen el beat, oyela baby Venezuela Todo el tiempo fresh Todo el tiempo fresh Para mí Para mí Sobre El tema 1300 �rospective 30 7 40 40 50 Gracias por ver el video.